¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar un juego que yo sé que a ustedes les gusta mucho, que es... ¡El escondite! Ok, se murió. ¿Te moriste? ¿Qué pasó? Pero bueno, estamos acompañados de... ¡Timo! Mil años después. ¡Déjale! ¡Dala! ¡Y juntos somos logrositos! ¡Dala, chiquito! Pero espérale, hago aquí el salido, ¿por qué me están petando el oído a las vacas? Mi pregunta es, ¿por qué hay tantas moritas en el escondite? Pero si son tu familia, ¿no ves que son timos? Mira, te está viendo tu timo, papá. ¡Hala! Mira, tu timo hermana. Tu timo hermano. ¡Hala! ¡Toma! Bueno, como verán, chicos, en esta ocasión tenemos vaquitas. Entonces va a pasar que nosotros nos vamos a convertir en vacas y el que va a contar tiene que descubrir qué vacas somos. Se van a convertir en mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero morí! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Ok, me acabo de, me acabo de acordar... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me acabo de acordar que me olvidé de poner aquí la lana en esta cosita, así que como me olvidé... ¿De quién quiere contar de los copes? ¡La vida es hermosa! ¡La vida es hermosa! ¡Oye, Ale! ¡Venga! ¿No tienes cuenta que nos vamos a convertir? Timo y yo, pero tú no te tendrás que convertir. ¡Ay, cállate, cállate tú! ¡Que Timo está más gordito que yo! ¡Ah! ¿Qué opinas al respeto? ¿Respeto? ¿Por qué le dices que te respete? ¡Anda, ya! ¡Vamos a ver! ¡Yo, yo saco primero! ¡Yo saco primero! ¡Pero! ¡Dale, dale! ¡Presiona el botón! ¡Me salió mi color! ¡O sea, yo cuento! ¡Armiña rata! ¡Ay, qué tramposos! ¡Ok, ok! ¡Va, cuento 10 segundos! ¡Tienen 10 segundos para comportarse en su puesto! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Tienen que agarrar los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Los cohetes! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, no, no! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listos o no! ¡Allí voy! Ok, ese no era. ¡Listos de encontrarnos! Ok, ese tampoco era. ¡No me esperas a todo lo que se te da a ti! ¡A ver! ¡Tampoco es así! ¡Dígame una pista! ¡Dígame una pista! ¡Mira, una pista es! ¡Ajá! ¡Vaca! ¡Toma, Timor, Ale! ¿Dónde estás? ¡Dame una pista, Ale! ¡Una pista! ¡Estoy alrededor de muchas vacas! ¡Oh, qué gracioso, Iris! ¡No, pero dame otra pista! ¡Sí, dale! ¡Estoy al lado de un árbol! ¡Pero hay tantos árboles que hay! ¡Ay, pero madre mía! ¡Este! ¡Este! ¡Aquí, lo toqué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Para su casa! ¡Ok, canillo! ¡Siguiente, siguiente! ¡Siguiente! ¡Aquí le toca! ¡Ale, te toca! ¿Qué le da? ¡Dale, Ale! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Dale, Ale! ¡Me toca, Timor! ¡Ale, Ale! ¡Me toca, Timor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya soy, ya soy vaca, ya soy vaca! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale, no te veo! ¡Pero, espérate! ¡Me olvidé de algo también! ¡Mastro! ¡Esperate! ¡Falta el cohete! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay! ¡No, no, no, no! ¡Timo no nos va a encontrar! ¡No nos va a encontrar! ¡No nos va a encontrar! ¡Timo! ¡No sabes dónde estamos! ¿Dónde estás? ¡Estamos en un lugar del pueblo! ¡Adivina, adivinador! ¡Viva el lugar del pueblo! Y adivina, adivinador Que estamos en un lugar del pueblo ¡Moritas! Hay una vaca aquí que no se mueve La está empujando pero no se mueve ¿Qué le pasa? ¿Pero qué pasa de qué? Aquí hay una vaca que la está empujando y no se mueve ¿Cómo que no se mueve? ¡Hola, hola, hola! ¡Está por la vaca! ¡Venga, corre! ¡Uy, se me perdió! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo se te va a perder una vaca? ¡No nos matemos y no hay una igual! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Ya no sabe dónde está! ¡Ya no sabe dónde está! ¡Por él, no te lo escapás! ¡Eres una crack! ¡Oye, pero Ale, ¿dónde estás tú? ¡Ale! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡No estoy tirando cohetes! ¿Pero dónde? ¿Pero dónde está? ¡No, Ale, Ale! ¡Toma! ¡Se nos fue a casa, Ale! ¿Quién era? ¿Es fuera, Ale? ¡Sí, fuera, Ale! ¡Porque yo sigo viva! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero Polita, tú tienes que tirar cohetes también! ¡No te ha notado! ¡Ay, tiene cohetes! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Aca no se mueve! ¡Mira, mira, mira! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Tamposo eres Timo! ¡Me he ganado, no! ¡No se ha ganado, Amorita! ¡Me he ganado muchísimo! ¡Le voy a dar al botón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ale! ¡Le tocó a mí! ¡Joder! ¡Les voy a ganar! ¡Voy a contar! ¡Ya, me voy a contar! ¡Tienes que contar! ¡Y! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, listo! ¡No! ¡Aquí le voy, niños ratas! ¡No sabes dónde estamos! ¡No nos vas a encontrar nunca! ¡A ver! ¡Exijo! ¡Por la que te den cohetes! ¡Cohetes! ¿Quieres cohetes? ¿Quieres cohetes? ¡Ale! ¡Tú quieres cohetes! ¡Bueno! ¡Si quieres cohetes! ¡Tiro cohetes! ¡Le apetece los cohetes! ¡Le apetece los cohetes! ¡Hola, hola, hola! ¡No sé dónde estamos! ¡Hola, hola! ¡Esta vaca como que tiene la cara del cuello un poco suelto, ¿no? ¡No sé dónde estamos! ¿El cuello suelto? ¡Sí, sí, sí! ¡Es lo que estoy viendo! ¡Esta vaca como que se suave el cuello! ¡Deja mi pa! ¡Vámonos por acá! 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 ¡No, no, no sé dónde está! ¡Esta vaca quedase pegándome! ¡Esta vaca quedase pegándome! ¡No! 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 ¡Mira que ustedes como que son los reyes del camuflaje, ¿no? ¡Timo! ¡Me meten los cuerpos de las vacas y las pierdo de vista! ¡Timo, no te atraparon! ¿Verdad? ¡Dime que no te atraparon! ¡No, no, no! ¡Yo sigo más vivo que nunca, eh! ¡Tilo, Winnie! ¡Uy! ¡Se mató una vaca! ¡Vámonos! ¡Es de mentira! ¡Eres especial! ¡Eres especial! ¿Por qué ahora? ¡Eres especial! ¡Ay, la van a ver! ¡Ay, que tiene de diferente! ¡Ay, que es hermoso! ¡Ya está diciendo que es una vaquita pequeña! ¡Es lo que estoy viendo! ¡Ay, de seguro que sí! ¡Es una vaquita pequeña! ¡Cohetes, cohetes, cohetes! ¡Tiene cohetes, tiene cohetes! ¡Un cohetes! ¿Qué habla? ¡Tiene cohetes! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¡No sabe dónde estamos! ¡Está matando una poquita, querido rata! ¿Por qué? ¡Se está matando para la máquina! ¡Yo solo no he escuchado un cohete, niños ratas! ¡Ay, está en cuenta por la izquierda, por la izquierda! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Está atrás de esto! ¡Un cohetes, cohetes! ¡Mira, mira, mira! ¡Un cohetes! ¡Por acá está el otro cohete! ¡No sabe dónde estamos! ¡No se da cuenta! ¡Pero tiren cohetes, pues! ¡Pero le estamos tirando cohetes hace rato! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Déjame un cohetes por allá! ¡Toma, toma! ¡Ahorita te voy a dar mi escape, niños ratas! ¡Toma! ¿Qué hiciste conmigo? ¡No! ¡No! ¡Qué dramático! ¡No! ¡Pasó sobre mí! ¡No me hizo caso! ¿Qué? ¡Sí! ¡Pobre mía! ¿Dónde estás? ¡No sabe dónde estoy! ¿Eh? ¡Está matando a todas! ¿Qué hace? ¡Ya ya no es vacas! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, si yo vi que salió cohetes de por acá! ¡Estoy flipando! ¡A ver, a 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 ver... ¡Uno! ¡No, no, no, no! ¡Por qué corres vacas! ¡Por qué corres vacas! ¡Por qué corres vacas! ¡Por qué corres vacas! ¡Toma! ¡A ver, le toco otra vez, amorita, dale al botón! ¡Va, yo doy al botón, yo doy al botón! ¡Neeeee! ¡Ey, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedo dar botón? ¡Traposo! ¡A ver, dale botón ya! ¡Ya le doy! ¡Porque el botón te le ha dado! ¡Sale, dale, otra vez! ¿En serio? ¡Sí! ¡Tienes que contar! ¡Tienes que contar! ¡Tienes que contar! ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Tima es una maquita pequeñita! ¡A ver, dónde está! ¡Mamá! ¡Estamos una maquita! ¡Te quiero una! ¡Ya la gente, quiero una! Porque esta vaquita está saltando si recién naciste Me petó todo, me petó todo Se me murió el hijo, se me murió el hijo Como que estaba cheta ¿Dónde está yo? ¿Será que también es una vaquita? No, pues no sé Probablemente lo sea, probablemente lo sea, probablemente no Mira, tú caminas sobre las vacas y no se mueve Es rarita, ¿eh? ¡Vuelve! 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 Mira, me petaron a cohetes A ver, ¿dónde están? ¡No sabemos dónde estamos! ¡Muy bien! Anda todo perdido, todo perdido Estoy flipando en 10.000 dólares ¡Mira, te voy a petar, rojo! ¿Dónde es rojo? ¡Ah, sí, yo soy roja, yo soy roja! Tienes que encontrar a la vaca roja ¡Roja! ¡Rojo! Ahora estoy flipando en niveles asistenciales ¡No, amorita! ¡No, amorita! ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Véngase, amorita! ¡Véngase! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Dejar que te mueras por quemadura, por niña rata Mi boca, ¿tiene armadura de diamante o qué? ¡Gané! Para la última ronda, chicos La última ronda, a ver quién le va a tocar la última ronda ¡Dale, dale! ¡A Timo! Toma ¡Tutito! ¡Dale! ¡Ve! ¡Dale, Timo! ¡Dale! ¡Dale, ganas que tú quieras! ¡Dale, Timo! ¡No sabemos dónde estamos! ¡No estoy tan escondido! ¡Que nunca me encontrarás! ¡Te estoy viendo con esa nuque! ¿Qué vas a hacer con esa nuque en la mano? ¡Timo, ¿tiene una nuque en la mano? ¡Sí, luz verde para Timo! ¡Luz verde para Timo! ¡Luz verde para Timo! ¡Están loquitos, eh! ¡Luz verde para Timo, Timo! ¡Qué tipo tiene un brazo cheto! ¡Y ya lo vi! ¡Me estoy dando cuenta! ¡Es que con este brazo lo voy a darío! ¡Dónde está! ¡Hala! ¡Ahí está! ¡No sabemos dónde estamos! ¡Escúchale! ¡¿Dónde está, amigos? ¡Mira, Timo! ¡Este es un dulce, Timo! ¡Me puedes dar ese dulce! ¡No, no, 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 no! ¡Uno! ¡Por acá! ¡Por acá hay alguien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te salvo, te salvo! ¡Te salvo, no, no, no! ¡Te salvo, no, no, no! ¡Alivistrále! ¡Estoy dándole! ¡Pégale, pégale! ¡Me está pegando, ayuda! ¡No! ¡Qué pasa con Timo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los encontré! ¡Mato a todas las vaquitas! ¡Timo se cargó a todas las vacas! ¡No me cargué! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, hala, hala, hala!